¡Buenos días! ¡Buenos días! Tips para desarrollar finanzas, técnicamente es primero empezar a decirse verdad, en qué estás usando tus efectivos, en qué estás usando tu deuda, cómo las estás manejando y una vez que estés claro cómo llevas ese registro, planificar uno cómo vas a estructurar tus movimientos económicos de aquí al segundo semestre, porque tenemos un chance de seis meses, estamos hoy 30 de junio, cerrando el sexto mes, vamos a empezar el segundo ciclo, el segundo semestre de este año y tenemos esa oportunidad para darnos el chance de organizarnos, darnos el chance de buscar tranquilidad, bienestar, satisfacción familiar. Así que les invitamos a que registren sus gastos, sus movimientos económicos, tanto ingresos como egresos, porque es muy bonito. Y yo cuando miro tablas así en Excel y digo, tus ingresos han sido de tanto, tus gastos han sido de tanto, si tenés superávit, felicidades, si tenés déficit, pues empezá a visualizar cómo podés organizarte. Y si estás coño al quebrado, coño al comido, empezá a reorganizarte, porque algo puede ser... Tenemos dos opciones, te lo diré claro, o nos dirigimos hacia el gasto para controlar y reducir, o nos vamos a la generación de ingresos. Y no es porque es uno o lo otro, yo creo que tienen que ser los dos a la vez, los dos en paralelo, porque no vas a decir que si te aumentan el salario, en el caso de la gente que está trabajando, puede que gane 10, puede que gane 20, pero si no gestiona sus gastos, si no controla sus gastos, puede ganar 50 mil al mes, al día, y se le va a ir como agua entre las manos. Entonces el primer tip sería para el manejo de finanzas, obviamente ya después de haber conocido cómo estamos, es reducir gastos y generar ingresos extras. Pues a los que tienen un trabajo fijo, el buscar cómo generar también ingresos extras, y a los otros, pues si va a crear un emprendimiento, pues mucho mejor para poder generar. Sí, porque al final de cuentas eso te funciona si vos tenés un salario o bien si sos este emprendedor o tenés un negocio, porque igual tenés gastos y tenés ingresos, entonces tenés que ir sobre la generación de ingresos y tenés que ir sobre la reducción. Y entonces ya una vez conociéndose, no importa cuál sea el escenario, ¿qué es lo que vos vas a hacer tal vez como segundo paso? Ya estás consciente, ya sabes cuáles son tus recursos, y ahora proyectarlos. Proyectarlos, no solo viví el hoy, no solo viví el ahora. Es bonito el MyFone, lo he dicho varias veces, sin embargo, si no estamos claros de nuestra realidad, cómo lo podemos proyectar a largo plazo, en cinco años, ¿qué hacemos? Tenemos sueños, tenemos proyectos, mucha gente quiere comprar una casa, y una casa no es como ir a la venta, voy con tres Córdobas y la compro. Quiero tener un carro, el carro tampoco vale 2.5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Empezar a planificar esos sueños a mediano plazo, y una vez planificados esos sueños, saber cuánto valen esos sueños, porque esos sueños tienen un valor económico. Así que al tener ese valor de los sueños, vas a saber en cuánto tiempo los vas a tener y cómo los vas a tener. Mencionaste tres escenarios, el que está en superávit, el que está en déficit, el que está con el quebrado, con el comido. Y en los tres mencionadas, algo muy importante, reorganizarte, organizarte o saberlo, utilizar ese superávit que puedes tener. En estos tips, ¿qué les puedes mencionar? Obviamente ya nos ha mencionado siempre que nos acompañás, el hacer un presupuesto, lo que acabas de decir ahorita, el hacer ese presupuesto, me imagino, basado en una meta, un proyecto corto, mediano, largo plazo, como ya decía, que uno tiene que visualizar en cinco años y vas a obtener algo. ¿Qué sería el siguiente paso? El siguiente paso, ok, ya tenemos todo lo bonito, ya tenemos esto, ahora entra en acción. Te lo pondría así. Ser ordenado y responsable. Exactamente, ser disciplinado. Hemos hablado varias veces de las disciplinas. Muchas veces te dicen, ay, que está bonito todo lo que dices, pero no pasa de ahí, de palabras, pongámonos en acción. Cuando tenés las cosas, decidir si pagar o ahorrar, si dividir o hacer, el ser disciplinado, el aferrarte a lo que tenés en un presupuesto. Sí, y empezarlo a hacer hoy, porque ¿de qué nos sirve un ejemplo escuchar que tenemos que ahorrar si tenemos gastos hormigas? ¿De qué nos sirve escuchar que tenemos que llevar un registro si realmente no estamos conscientes de cuál es nuestro comportamiento de compra? Entonces, pues, les diré así como que bastante amplio, bastante abierto. Nos dañamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos enredamos la vida, andamos con ansiedades, con depresiones, con preocupaciones. ¿Y a qué nos lleva? A dolores de cabeza, enfermedades, a pérdidas de ánimo, pérdidas de trabajo, pérdidas de clientes. Entonces, pongámonos en acción ahora de decir, sobre esto voy, esto lo voy a hacer. Pongámosle fecha, primero de julio del 2022. No le demos más vuelta a esto. Yo creo que esto lo tenemos que empezar aquí y ahora. Y no porque estamos enseñando educación financiera, sino porque al final de cuentas estamos claros de que todo mundo maneja dinero. Así es. Mira, como para que no digas después, te dejé los cinco minutos faltantes para que me hables de este proyecto que acabas de empezar. Coméntame, por favor, oíste. Mira, fíjate que quiero empezar al revés de presentarte esta revista, que te quiero decir qué me ha dejado esta revista a mí. Me dejó un análisis de recursos. Estoy clara de lo que uno hace, de lo que uno puede hacer y de lo que uno tiene y que uno es capaz. Me dejó una comunicación activa, porque no creas que no procrastiné. Este proyecto de la revista lo empecé el año pasado escribiendo, escribiendo, viendo que hacía post todos los días. Pero los usé, los utilicé en Word, pero de ahí no pasó el Word. Hasta ahorita que me animé a decir, bueno, no, tengo que entrar en acción. Eso fue en diciembre. Pasé cuatro meses procrastinando, dándole vuelta, enredándome la vida y ya hoy no, dije, hoy tomo acción. Lo tiré un PowerPoint bien bonito, PDF, listo. Hoy lo tengo en Canva, un PDF, ya usé una aplicación para revistas. Y es un sueño consciente y aterrizado que he logrado. Es un sueño consciente y aterrizado de todas las cosas que uno puede hacer. Yo comparto con pymes todos los días, comparto con personas que me dan información, retroalimentación de educación financiera, hago capacitaciones, recibo capacitaciones. Toda esa información la vas a ver plasmada en la revista. Todos esos tips, todos esos entrenamientos que nosotros damos están en esa revista. Hay preguntas de reflexión. Entonces, te damos la opción. Ya les digo, tenemos la opción televisiva, está la opción en línea. Ahora tenemos una opción digital. Así que por todos lados estamos hablando de educación financiera y haciendo que la finanza esté cada vez más cerca de todo. ¿Esta revista va a hacer edición semanal, edición mensual? Es una edición mensual, está en PDF, está por medio de una aplicación que se llama ISU. Y si las personas la quieren, por medio de un correo electrónico, nos la pueden solicitar. Obviamente, sí tiene un cargo adicional por el tipo de contenido que los estamos dando. Entonces, ¿qué le queremos aportar? Porque todo tiene que tener su valor económico. Totalmente temas financieros. Temas financieros, temas de pymes. Temas de pymes, actividades que nosotros realizamos. Fíjate que a mí me ha encantado que al comienzo era, ok, la casualidad es que me encontré o que participé. Pero ya después, ¿será que podemos hacer esto? ¿Será que podemos hacer lo otro? Ya está definido que los miércoles son miércoles de negocio. Hablamos de las pymes, de su estructura, de alguna relación que tuvimos con ese momento. Entonces, los sábados son de reflexión financiera. Los domingos son mi historia con. Cada uno de los días ya se está segmentando. Ya lo estamos ordenando. Entonces, se mira tan bonito. Y se une a todas las herramientas que ahora utilizas para poder darle la información a todos nuestros amigos televidentes y el que puedan, obviamente, el conocer de temas financieros. ¿Cómo te pueden contactar, mi estimada Ana María? Ahora, no solo con las redes sociales, ahora también con revistas, en canales de YouTube. En todos lados, ¿cómo te pueden contactar? Gente, quería cerrar con algo. Vamos a las personas que solicitan la revista digital, les vamos a dar un diagnóstico para que ellos se evalúen. Y si quieren alguna retroalimentación, perfectamente se las vamos a dar. ¿Ya está a disposición a partir de hoy? A partir de hoy. Ok. ¿Cómo pueden descargarla? Va a estar en mis páginas, en mis redes. Quería primero hacer el lanzamiento aquí, después lo vamos a hacer en las redes. Va a estar en mi canal de, perdón, en mi LinkedIn, va a estar en Facebook y en Instagram. Ahí va a estar también toda la información para el link, para descargar y para, obviamente, también aplicar. Aprovechen, qué mejor opción para que pueda tener todas estas herramientas que nuestra estimada Ana María Agustín nos trae, para poder manejar nuestra finanza y que estos últimos seis meses de este 2022 sean de pura inversión en conocimiento para utilizarlo en el manejo correcto de nuestra finanza y estar su venta en el 2023. Gracias, Ana María. Claro que sí. Gracias a vos y cualquier cosa, contáctenos al 8722 8072. Muchísimas gracias. Así terminamos la revista la mañana de este día jueves. Lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana, iniciando el nuevo mes, el próximo mes de julio. Gracias.